Vamos a empezar a conversar acerca de este tema. Los que se vayan uniendo van a poder ver el replay. Yo voy a encargarme de tener la grabación para compartirla con ustedes. Nuevamente, mi nombre es Graciela Dixon, médico y wellness coach de Project Wellness, en una misión por guiarlos, motivarlos y educarlos para que aprendan a tomar decisiones que los ayuden a llevar un estilo de vida saludable. Y en la noche de hoy aprovecho que estamos empezando un mes nuevo, un mes muy relacionado con la prevención, sobre todo la prevención del cáncer y que es ya el último trimestre del año. Así que quise aprovechar para tocar un tema muy importante, que es el tema de la prevención y la relación del estilo de vida que llevamos con nuestra salud y nuestro bienestar integral. Así que vamos a conversar, empezando por distinguir entre... Hola, Henry, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Se están conectando en Periscope. Bueno, estoy periscopeando y haciendo Google Hangout a la vez. Así que si quieres unirte al Google Hangout, me puedes buscar como Graciela Dixon. Hola, ¿qué tal, primo? Me puedes buscar como Graciela Dixon si quieres meterte en el Google Hangout. Si no, nos quedamos por acá, porque estoy grabando en ambos lados. Así que bueno, sí, estoy aprovechando que estamos en el mes de octubre, empezando el último trimestre del año, para conversar acerca de prevención, ¿sí? Y el papel del estilo de vida que llevamos en nuestra salud y en el bienestar integral. Así que empezaba conversando acerca de... Y comparte con tus seguidores para que la gente se una, primo. Y empezaba a decirle que había que hacer la distinción entre salud, bienestar y wellness. El concepto de salud es un estado en el que no hay enfermedad y que la persona puede desarrollarse en diferentes aspectos. Y vamos a ver entonces cómo entra el concepto de bienestar allí. Gracias, gracias por compartir. El concepto de bienestar, que se refiere a la satisfacción que tiene la persona en un momento dado, en diferentes aspectos de la vida, ¿no? Que va haciendo diferentes dimensiones de ese bienestar. Ese bienestar puede ser emocional, intelectual, físico, económico, ocupacional, y hay diferentes dimensiones del mismo, ¿no? Ambiental y todo lo demás. Entonces, hay que distinguir entre eso de sentirse en un momento dado satisfecho con tu salud y con tu condición en diferentes dimensiones y el proceso que puede llevar una persona, que ahí es donde entra el concepto de wellness. Wellness no es un estado, no tenemos wellness, sino que llevamos un proceso de wellness que realmente no tiene una traducción literal al español. Entonces, wellness viene siendo más un proceso, que es el proceso de hacerse consciente y tomar decisiones que promuevan un estado de satisfacción consistente en la vida de la persona, ¿sí? Y llevar una vida más exitosa. A eso es a lo que se refiere realmente el concepto de wellness. ¿Y por qué traigo el tema del bienestar? Porque en este mes, que se habla mucho de todo este tema de la cinta rosada, y la prevención del cáncer, sobre todo el cáncer de mama y todo lo demás, se trata de hacer un enfoque últimamente más en el tema de prevención. Ciertamente que hay una inversión muy grande en el tema de curar, encontrar la cura para diferentes tipos de cáncer y otras enfermedades, pero el enfoque realmente debe ser más dirigido a la prevención, porque es que la prevención es la verdadera salud, es la verdadera atención de la salud, ¿sí? Y por eso quise tocar el tema hoy y darle un par de cifras también, que creo que es importante que conozcan. Una es que, y les voy a explicar por qué, porque hay evidencia de ello, de que la principal causa de muerte a nivel mundial, en términos generales, son las enfermedades no transmisibles. ¿Qué tal, Caicedo? Saludos. Estamos aquí transmitiendo por Periscope y por Google Hangout simultáneamente, así que te puedes unir por cualquiera de las dos vías. Y estamos conversando hoy acerca de prevención, estilo de vida, bienestar integral, y cómo se integran estos conceptos con el concepto de wellness. Y aprovechando, pues, que estamos empezando octubre, que es el mes de la prevención, sobre todo del cáncer, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de ese tema de la prevención del cáncer y de las enfermedades no transmisibles en general. Estaba conversando. Dania, bienvenida. Saludos. Creo que hay más gente en Periscope que en Google Hangouts, así que me van a encontrar por acá, hablándoles a ustedes directo. Y decía que la principal causa de muerte a nivel... Si nos vamos a concentrar acá, yo creo que hay más gente acá, así que ganaron los de Periscope. Estoy haciendo un ensayo a ver por dónde a la gente le gusta más conversar. Pero sí, la principal causa de muerte a nivel mundial, y no me voy a poner muy tétrica con las cifras, pero es bueno que sepamos que lo que realmente nos está afectando a la humanidad... Hola. Hola, ¿qué tal? Dania, bienvenida. Lo que realmente nos está afectando son las enfermedades no transmisibles. Quiere decir que sí, el SIDA es un problema. Sí, las infecciones respiratorias son un problema. Las enfermedades gastrointestinales infecciosas son un problema. Pero el problema principal de la humanidad en este momento son las enfermedades no transmisibles. Y de todas las enfermedades no transmisibles, hay cuatro que son las que principalmente nos están matando, que son el cáncer, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la diabetes. Que me imagino que no les sorprende. Me imagino que no les sorprende que estas sean las cuatro enfermedades que más nos están matando, literalmente, y sorpresivamente para muchos quizá la cantidad de muertes por estas enfermedades asciende entre el 60 y el 70% de las muertes en general en el mundo. Así que no es nada despreciable. Y como les voy a explicar, estas enfermedades, es cierto que tienen una influencia genética y ambiental hasta cierto punto, pero la realidad es que la principal causa de esas enfermedades y el principal factor de riesgo son nuestros hábitos, es nuestro estilo de vida el que nos está llevando a tener un índice tan alto de enfermedades no transmisibles, de cáncer, de enfermedad cardiovascular, que incluye los infartos y todo lo demás, enfermedad pulmonar y diabetes. Y con estilo de vida nos referimos a cuatro principales, hablamos de cuatro enfermedades, áreas tejadas, bienvenidos, saludos. A los que se acaban de unir, mi nombre es Graciela Dixon, soy médico y wellness coach de Project Wellness, en una misión por guiarlos, motivarlos y educarlos para que logren tener la información y las herramientas necesarias para tomar decisiones saludables, mejorar su salud, bienestar, y que llegan a una vida que les permita culminar su propósito. Y estamos hablando hoy, Lore, bienvenida, ¿qué tal? Estamos hablando hoy acerca de prevención, estilo de vida, bienestar y la relación de esto, aprovechando que estamos en octubre, empezando el mes oficial de la prevención del cáncer, sobre todo, y decía que hay cuatro enfermedades que son las que principalmente están matando a la humanidad, que son el cáncer, las enfermedades cardiovasculares. Hola, ¿qué tal, Lore? ¿Cómo estás? Bienvenida. Cuatro enfermedades, cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la diabetes, que ocupan entre el 60 y el 70% de las muertes a nivel mundial, y eso no es nada despreciable. Y hay cuatro factores de riesgo que son los que ocasionan las muertes por estas cuatro enfermedades, y todos esos factores de riesgo, coincidentalmente, son de nuestro estilo de vida, y que son la mala alimentación, el uso excesivo del alcohol, el tabaquismo y la inactividad física. De manera que la probabilidad y el riesgo de morir por enfermedades no transmisibles está 100%, no vamos a decir que 100%, porque en salud nada es absoluto, pero está en gran medida en nuestras manos. Sí, realmente esto está en nuestras manos, porque si ven mala alimentación, es lo que estamos comiendo, lo que nosotros decidimos poner en nuestros platos, el uso excesivo del alcohol, que también es completamente opcional, el tabaquismo, que si bien hay un componente de adicción, y en el caso de la comida también lo hay, es algo que se puede manejar, es algo que se puede manejar, y está en nosotros tomar la decisión de hacerlo. Y la inactividad física, pues también, también está en nosotros tomar la decisión de cambiar ese hábito. Exactamente. No, y vamos a entrar en detalle, ahora vamos a entrar en detalle sobre cuál es la parte, porque es fácil, todos sabemos realmente que tenemos que comer bien, hay que comer vegetales, y hay una serie de cosas que todos conocemos, pero por alguna razón nos cuesta cumplir con esas cosas, y no me van a dejar mentir. Pongan corazoncitos en la pantalla, coloquen tap en la pantalla, si se identifican con esto, que todos o la mayoría sabemos qué es lo que hay que hacer, pero nos cuesta hacerlo, nos cuesta cumplir. Y por eso esta charla, no una charla, es una conversa, se va a enfocar más, no solamente en decirle, haz esto, haz esto, haz esto, sino en las estrategias, gracias por los corazones, las estrategias para poder cumplir, que es la parte que siempre se queda, exacto, exacto, ¿por qué nos cuesta rebajar? Nos cuesta rebajar porque nos cuesta cumplir con las cosas que nos van a hacer rebajar, que sabemos cuáles son, pero nos cuesta cumplir, y vamos para allá. Antes de que sigamos, por favor compartan este scope con sus seguidores, con su gente en Facebook, para que la gente se una, y podamos seguir la conversa en forma fluida, les agradezco mucho que compartan, cómo lo hacen para los que son nuevos en Periscope, tocan en el hombrecito que tiene el número 3 en la pantalla, y ahí les van a salir las opciones, uno, si no me siguen, síganme para que no se pierdan los próximos videos, y luego, ahí les van a salir las opciones que pueden mover, para que compartan en Facebook, en Twitter, y aquí en Periscope con sus amigos, así que les agradezco, y seguimos, de manera tal que, hola Caterina, ¿cómo estás? Saludos, estoy en Google Hangouts, pero allá no hay mucha gente, así que estoy en Periscope también, y yo creo que nos vamos a quedar en Periscope. Yari, bienvenida, saludos, y estamos hablando de prevención, estilo de vida, bienestar integral, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Y bien, pasamos a el hecho número dos, y es que cuando uno elimina estos cuatro factores de riesgo, que como dije, son mala alimentación, bien, gracias, Yari, bienvenida, aquí conversando un poco de prevención, arrancando el mes de la cinta rosada, con una charla, una conversa acerca de prevención y estilo de vida, y los cuatro factores que están causando, entre el 60 y el 70% de las muertes a nivel mundial, todos de estilo de vida, son la mala alimentación, el uso excesivo del alcohol, el tabaquismo, y la inactividad física, ¿sí? Así que definitivamente que si nosotros atacamos estas cosas, que son básicamente todas bajo nuestro control, vamos a poder eliminar entre 80% de las enfermedades cardiovasculares, estos son cifras de la Organización Mundial de la Salud, el 80% de las enfermedades cardiovasculares, y el 40% de los cánceres, se imaginan, que si nosotros lográramos controlar estas cuatro cosas que mencioné, habrían 40% menos casos de cáncer en el mundo, y eso es, eso es muy, muy importante, así que los que se están, los que se están uniendo, bienvenidos, mi nombre es Graciela Dixon, médico y wellness coach de Project Wellness, compartiendo con ustedes sobre salud, bienestar en forma integral y simplificada, y seguimos. Ahora, ¿cuáles son? Y esta parte es clave, 10 estrategias clave, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder reducir o controlar esos cuatro factores de riesgo? 10 medidas bien sencillitas, 1. Más vegetales y frutas, soy médico, sí, soy médico y wellness coach de Project Wellness, mi página web es projectwellness.com.pa, ahí está toda mi información y los artículos que publico y todo lo demás para que me sigas, bienvenida, y lo primero, más vegetales y frutas, la mayoría de los estudios concuerdan con que los vegetales particularmente son el grupo de alimentos que sin lugar a duda tienen mayor capacidad de reducir el riesgo de enfermedades, son el grupo de alimentos que mayor densidad nutricional tiene, eso significa que con poquitas cantidades de un vegetal se obtienen muchos más nutrientes que con poquitas, cantidades de otros tipos de alimentos, de la proteína y todo lo demás, antioxidantes, sí, los vegetales tienen, antioxidantes vienen siendo los micronutrientes, sí, aparte de los micronutrientes, los vegetales tienen, tienen, castaneda, bienvenido, bienvenido, los que se están uniendo, compartan a Scope para que todo el mundo se una y podamos seguir fluido en la conversa de prevención y estilo de vida, sí, los vegetales tienen antioxidantes, tienen una cantidad de, bienvenido a la orden, tienen vitaminas, minerales, fitonutrientes en general, fibra, que es bien importante también, y tienen agua también que es importante como las frutas, que son importantes en básicamente todos los procesos fisiológicos de nuestro cuerpo, entonces por eso es que, y con toda la evidencia que hay respaldándolos, los vegetales son los alimentos de mayor densidad nutricional y los más importantes para preservar la salud, gracias por compartir, gracias por compartir, de hecho, el brócoli, la familia de las crucíferas, los vegetales crucíferos son los que más, los que más evidencia tienen de protección contra el cáncer, sí, y nos vamos a enfocar un poquito en esa área, porque este es el mes de la cinta rosada, y pues todo lo que van a estar escuchando se va a enfocar en prevención del cáncer, la primera medida, más frutas y vegetales, la segunda, más agua, no te gusta el brócoli, bueno, hay otros crucíferos, hay otros, y hay otros, hay otros vegetales que son familia, que también tienen una alta densidad nutricional, si te gusta el repollo, si te gustan las coles de Bruselas, la coliflor, otros, otros vegetales, gracias por invitar, otros vegetales que también tienen muchos nutrientes, los pimentones, subestimados, muy comunes en Latinoamérica, y los comemos a veces no suficiente, a pesar de que están disponibles, porque no conocemos el valor, ceviche de coliflor, no había escuchado eso, pero suena interesante, suena interesante eso, compártelo por ahí en mi grupo, para saber esa receta, no lo había escuchado, suena interesante, pero bueno, seguimos, gracias por compartir, primo, gracias, gracias, en Facebook, ok, y seguimos, yo tengo un grupo de Facebook, me pregunta Yaris, y que en qué grupo, yo tengo un grupo de Facebook, que se llama, Revolución Wellness, si, lo pueden buscar, así mismo en Facebook, Revolución Wellness, y lo van a encontrar, ahí siempre estamos compartiendo, intercambiando tips, haciendo un poquito de coaching también, y todo lo demás, así aprendemos mutuamente, yo siempre estoy ahí interactuando, con la comunidad wellness, así que te puedes unir, y ahí nos compartes la receta, chévere, super, gracias, y el agua, la mayoría de las personas, andamos por la vida, y me incluyo, con algún grado, algún nivel, de deshidratación crónica, la mayoría de las personas, no tomamos la cantidad de agua necesaria, y cuánto es esa cantidad de agua necesaria, es variable, para un adulto promedio, va a ir entre 2.5 y 3 litros de agua por día, si haces actividad física intensa, vas a necesitar por lo menos, 500 mililitros más, por cada hora de ejercicio, si haces ciclismo, va a ser mucho más, eso es relativo, pero por lo menos, 2 litros y medio, para un adulto promedio, la mayoría de las personas, no llegamos a esa cantidad, y eso es super importante, el cuerpo no puede funcionar bien con agua, somos 60% agua, y si no la ingerimos, pues no la vamos a recibir, en cantidad necesaria, que pasa si tomo mucha agua en el día, y no se va al baño, si tomas agua, y a pesar de tomar agua, no vas al baño, debes, en la misma cantidad, si somos más agua, que otra cosa, 60%, 60% más, no vas a orinar, la misma cantidad exactamente que bebes, porque el agua se pierde, del cuerpo por diferentes mecanismos, la sudamos, en las heces se pierde agua, por evaporación, hay diferentes mecanismos, lo que orines, no va a ser exactamente, la misma cantidad, pero si debes vigilar, que orines varias veces al día, y que la orina, sobre todo, esté clara, si la orina está muy pura, en el color naranja, muy concentrada, eso puede apuntar, a que hay problemas, y tocaría, y si no orinas suficiente, en cantidad, en frecuencia, a pesar de tomar, tus 2, 3 litros de agua, si debes atenderte, con tu médico de cabecera, para ver cómo está la función, de tus riñones, y todo lo demás, así que eso es lo que, te recomendaría, no es la misma cantidad, no, pero si debe ser proporcional, así que, y el color adecuado, y sin dolor, ardor, y estas cosas, pero si, más movimiento, mencionaba que, uno de los 4 factores, de riesgo, para esas enfermedades, cáncer entre ellas, es la inactividad física, por supuesto, que la solución, para eso va a ser, movernos más, si, a la orden, y una de las estrategias, porque muchas veces nos pasa, cuál es mi perfil profesional, yo soy médico, y wellness coach, de hecho, mi formación es como, doctora en medicina, y soy, integrative nutrition health coach, formada en IIN, es la organización, donde me formé, y en la universidad de Panamá, así que, eso es lo que, eso es lo que, así es que me entrené, y me dedico, pues, básicamente, a medicina de estilo de vida, y coaching de bienestar, y nutrición integral, por eso comparto, este tipo de información, gracias a la orden, mi página web, pues, bueno, más de, 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 de lo que hago, si, mis programas, y todo lo demás, entonces, más movimiento, particularmente, las personas, que trabajamos muchas horas sentados, hay estudios científicos, que revelan, que pasar muchas horas sentados, aunque vayas al gimnasio, aunque hagas ejercicio, aumenta tu riesgo, de, eh, enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales, y de todo tipo, alguna clínica donde laburo, sí, yo, yo, atiendo consultas por cita, en, en la clínica Holistic Mind Steps, que queda en, San Francisco, en Panamá, en la ciudad de Panamá, y también tengo, eso es para la parte médica, para el coaching, exclusivamente coaching, también lo hago por vía en línea, de hecho, ahorita tengo un programa, que es grupal de coaching, eh, para, para ayudar a, a inducirlos a, jajaja, que vaya a México, sería chévere, sería chévere, ir allá a interactuar en vivo, con ustedes por allá, pero si no, para eso siempre están las, para eso siempre está el internet, y nos podemos conectar por aquí, así que, online, siempre estoy, yo hago, yo hago sesiones de coaching, en, en Skype, así que siempre estamos ahí, a la, a la orden, jajaja, Chiriquí, no he ido hace bastante tiempo, y no, no he hecho seminarios allá, pero sí, 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 Chiriqui está cerquita, eh, pero sí sería interesante hacer, eh, algún seminario, taller, conversatorio, en Chiriquí, de hecho, tengo a alguien de Chiriquí, y, eh, registrado para el programa, que arranco el lunes, así que sí, sería bien interesante, vamos a mantenernos en contacto, para ver si armamos algo, armamos algo chévere, mantengámonos en contacto, proseguimos, bueno, quiero dejarlos aquí toda la noche, más movimiento, si trabajas en oficina, y estás sentado la mayor parte del día, usa lo que llamamos, standing desk, claro, claro, el standing desk, y por ahí les voy a mandar una foto, de hecho en mi Instagram, tengo una foto del mío, es un dispositivo, donde tú puedes colocar tu laptop, o tu computadora de escritorio, para elevarlo, de manera que puedas trabajar, unas horas de pie, unas horas sentado, unas horas de pie, unas horas sentado, y alternar, para disminuir ese riesgo, que viene con estar sentado, por muchas horas seguidas, así que esa es una excelente herramienta, yo la uso, me encanta, en mi tienda de, de, de cosas recomendadas, de Amazon, en mi página web, lo pueden encontrar, súper práctico, y accesible también, eso, y, pues, obviamente, que además de tratar de no estar sentados, todo el día, hay que movernos, hay que hacer actividad física extenuante, que nos haga sudar, por lo menos 30 minutos al día, cinco días a la semana, es la, es la cantidad recomendada, ¿sí? Para los estudiantes, está complicado, para los estudiantes, está complicado, pero sabes que en otros países, hay, en las escuelas, escritorios, como el que te describo, y, no solamente los escritorios, sino que también hacen pausas programadas, en, en algunos colegios, en otros países, y le hacen a los niños levantarse, y caminar, y, y cambiar un poquito la rutina, porque de hecho, estar mucho tiempo sentados, les, les quita la, el enfoque, y todo lo demás, no, 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 baja la productividad, baja la productividad, otra cosa importante, empezamos con las, estamos hablando de las 10 estrategias clave, 10 estrategias clave, lo que tenemos que hacer, para reducir nuestro riesgo de enfermedades no transmisibles, uno, más vegetales y frutas, dos, más agua, tres, más movimiento, cuatro, menos azúcar y sal, abusamos mucho de la sal, en forma relativa, depende de la cultura, pero sobre todo, abusamos mucho del azúcar, y el azúcar es uno de, para mí, en mi libro, enemigo público número uno, enemigo público número uno, el azúcar, y abusamos de él, porque pues estimula, y es rico, y todo lo demás, pero, porque además lo consumimos, sin darnos cuenta, hace spinning, cuatro veces a la semana, y otro ejercicio, pero no pesa, trabaja muchos músculos TRX, bueno, pesas, la idea es que haya un balance, entre la parte cardiovascular, y el resistencia, pesa es un excelente ejercicio, si, se debe, se debe complementar, yo soy más partidaria, de los ejercicios, de fuerza resistencia, dentro de ese grupo, están las pesas, pero también hay ejercicios, pliométricos, y ejercicios de tipo, HIIT, que son con el, con el peso del cuerpo, pero que tienen una intensidad, y una forma de realizarse, que también te dan resistencia, entonces yo soy partidaria, de hacer más de eso, complementarlo con un poco de cardio, pero una relación, que sea más hacia el peso resistencia, si, así que esa es la forma, y además de que es más eficiente, en cuanto al tiempo, uno puede hacer más, con ese tipo de ejercicios, en menos tiempo, que si lo hiciera 100% cardio, para lograr los mismos efectos, menos azúcar, un día voy a hacer, ya dije que tengo que hacer pronto, un Periscope, exclusivamente acerca del azúcar, y colocar un blog de eso también, porque el azúcar, se esconde en muchos productos, sobre todo productos procesados, y por eso es que una de las medidas, para comer, alimentarse mejor, es evitar los alimentos procesados, en la medida de lo posible, si, siempre el café de Starbucks, que tal, no soy fan, no soy fan, yo digo, es como todo, un balance, un café de Starbucks, un fin de semana, que quieras probar o algo diferente, no va a ser grave, pero todos los días, un café grande de Starbucks, todos los días, de desayuno, si va a tener su efecto, independientemente de la cafeína, que cada quien la tolera, en forma diferente, yo no soy enemiga del café, pero en su gusta medida, pero, los aditivos que le ponen, un poquito de colorante, un poquito de azúcar en exceso, el tipo de leche, y todas estas cosas, exacto, el exceso de, esos otros componentes, y los que me hacen, no ser fan de Starbucks, y los cafés de estos, super elaborados, en general, nada como el, nada como el café negro, hecho con un buen café, libre de moho, y hongo, y toxinas, y todas estas cosas, y con poquito, poquito azúcar, o sin azúcar, si la persona lo tolera, y sin leche, idealmente, porque la leche en el café, hace que se inactiven, las propiedades saludables, que ya saben, ese es otro tip extra, no fumar, es la medida número 5, no fumar, ya, oración completa, no fumar, dormir adecuadamente, es algo que se subestima, se subestima mucho, el valor del sueño, yo escribí un artículo, recientemente, acerca de la importancia, de dormir, como darte cuenta, si tienes un trastorno del sueño, y como corregirlo, y también hay un checklist, que pueden bajar gratis, en mi página web, acerca del sueño, porque es importante, es importante, porque durante el sueño, hay muchos, muchos procesos fisiológicos, que se llevan a cabo, que son importantes, porque, funciones como crecimiento, reparación de tejidos, equilibrio de ciertas hormonas, muchísimas cosas, que son importantes, intoxicación, y todo eso, y el cuerpo necesita, que eso se realice adecuadamente, para que podamos rendir mejor, cuando estamos despiertos, no en vigilia, otra cosa, respirar profundo, relajarnos, vivir en armonía, en tranquilidad, el estrés, es un factor de riesgo, también para enfermedades cardiovasculares, para enfermedades inflamatorias, y autoinmunes, para una serie de condiciones, así que es súper, súper importante, también, que le demos prioridad, al descanso, a distraernos, a reír, a conectar, a respirar, a tomarnos nuestro break, cuando hace falta, para los que se han unido recientemente, mi nombre es Graciela Dixon, soy médico, y wellness coach, de Break Wellness, en una misión de guiarlos, motivarlos, y educarlos, para que puedan seguir, su propósito de vida, tomando decisiones adecuadas, que los ayuden, a mejorar su estilo de vida, y su bienestar, tengo que hacer dieta, de lípidos, para una operación de la nariz, cuando dices dieta, de lípidos, te indicaron, comer bajo en grasa, o alto en grasa, creo que te necesito, a la orden, a la orden, puedes entrar a mi página web, projectwellness.com.pa, y ahí vas a ver, todas las formas, en que nos podemos contactar, para trabajar juntos, y ayudarte a, a bajar eso, del colesterol, y todo eso, sustituir mi adicción, a nicotina por azúcar, a la lucha contra ello, es duro, si es duro, es duro el azúcar, porque el azúcar es adictivo, realmente, y también hay mucha evidencia, que lo respalda, tiene un poder adictivo, estimula neurotransmisores, y hormonas, como la serotonina, en el cerebro, y dopamina, que hace que nos, hace que nos estimule tanto, y que lo busquemos, y lo busquemos, porque nos produce placer, entonces, es una droga, si, prácticamente, entonces, toca implementar, una serie de estrategias, para poder controlar, ese impulso, por buscar, por buscar azúcar, si es difícil, yo el año pasado, hice un reto de un mes, para ayudar, específicamente, a las personas, a controlar eso, y creo que lo voy a tener que hacer, el otro año de nuevo, en febrero, quizá, o en enero, porque, mucha gente quedó con, con ganas de participar, estos, esos centros receptores del placer, son unos loquillos, son una, si, son unos, son unos loquillos, y unos tramposos, pero, pero el tema es que, ¿sabes qué pasa? me hice adicta a las galletas Oreo, pero ya no lo soy, las Oreo, las Oreo, se hicieron unos estudios científicos, sobre ellas, y, y te comento que, el problema con las Oreo, no es solamente, el contenido de azúcar, que si es alto, muy alto, sino, esa, esa combinación, fatal, de, azúcar, grasa, y sal, en grandes cantidades, porque, porque aunque uno, se concentra en el azúcar, con las Oreos, el problema de la grasa, en las Oreos, también es, es grande, y también tienen sal, también tienen sodio, entonces, la, la industria alimentaria, ha sabido, eh, hacer una ingeniería, de los alimentos, para que tengan, ciertas cantidades, de cada componente, y que nos estimulen más, esos receptores, loquillos, que son los que hacen, que nos apeguemos, y que lo busquemos, y que cuando vayamos, vamos a un, vamos al supermercado, y pasamos por la caja, no podamos, pasar sin comprarlo, porque, porque tenemos ese recuerdo, del estímulo que nos causa, así que, el azúcar es, un problema, el exceso de azúcar, produce problemas de colesterol, no solamente las grasas, la gente tiende a pensar, que comer grasa, pues, suben las grasas, no, el exceso de harinas, y azúcares, sobre todo refinados, producen problemas de dislipidemia, problemas cardiovasculares, promueven inflamación, promueven alteraciones hormonales, eh, y entre esas alteraciones hormonales, también hace que sea difícil, manejar el estrés, los niveles de energía, se desbalancean, una serie de problemas, pero voy a hacer un scope, definitivamente, me lo han ratificado, un scope específicamente, sobre el azúcar, y por ahí un reto también, eh, y bueno, esas son las 10 estrategias, conectar, reír, ser agradecidos, ser agradecidos, también es bueno para la salud, también publicó un artículo sobre eso, hay estudios científicos, que dicen, que las personas, que toman un minuto al día, para agradecer, por las cosas, buenas que tienen en su vida, tienen mejor sistema inmunológico, y son más felices, y más saludables en general, así que, ese es otro datito importante, ahora, si sabemos que hay que comer frutas, vegetales, beber agua, compartan el scope, con sus seguidores, por favor, para que se unan a la conversa, y puedan interactuar también, si tienen preguntas, escríbanme, con toda confianza, y hagan tap en la pantalla, para dar corazones, si se identifican, con lo que les estoy contando, ahora, si sabemos, que es lo que tenemos que hacer, porque nos cuesta tanto, porque la dificultad, y el tema, es que siempre aparecen excusas, no tengo tiempo, no tengo dinero, llego muy cansado, del trabajo, a la casa, sale muy caro, comprar comida saludable, me queda muy lejos, del gimnasio, no tengo equipos, en la casa, para todo, tenemos una excusa, pero esto es parte de, un mecanismo, de autosabotaje, que de eso escribí, también reciente, que nos obstaculiza, pero eso se basa, es en el temor al cambio, tememos al cambio, tememos a retarnos, y entonces, no hacemos, no damos los pasos, necesarios, para poder cumplir, con esas metas, que tenemos, de salud y bienestar, tener un mejor peso, mayor energía, mejor estado de ánimo, y todo lo demás, y bueno, seguimos, porque nos cuesta tanto, cumplir con esas cosas, que en teoría, y relativamente, son sencillas, porque nos cuesta tanto, uno, es por falta, de motivación, cuando uno, no tiene claro, el por qué, la razón, y la razón, por la cual, es importante para mí, y es necesario, para mí, hacer un cambio, es más difícil, mantenerte, firme, en tu resolución, y mantener la fuerza, de voluntad, entonces, la motivación, la falta de motivación, es un factor, importante, que nos obstaculiza, el segundo, falta de información, o desinformación, debería decir, pasa mucho, en los medios, en las redes sociales, y en todos lados, hay un sinfín, de información, mucha, que es de mucha ayuda, y muy cierta, y mucha, que es falsa, hay mucho mercadeo, y manipulación, de la información, con respecto a la salud, y el bienestar, y a veces, a las personas, les resulta difícil, saber, quién me está hablando, con la verdad, quién me está recomendando, algo, que realmente, va a ser para mi beneficio, entonces, la falta de información, también puede ser un obstáculo, la planificación, como digo, yo creo que, en todos mis scopes, el que no planifica, para el éxito, planifica para el fracaso, si uno no se organiza, si no creas las condiciones, para poder, cumplir, con los objetivos, y las metas, que te estás planteando, difícilmente, lo vas a lograr, tienes que planificar, para ello, tienes que preparar, tus comidas adelantadas, o la única, que se le va la conexión, del stream, no, creo que no, porque veo otras personas, entrando y saliendo, no sé si quieren, que cierre, y abra el scope, de nuevo, me avisan, podemos cerrarlo, y entrar de nuevo, para ver si mejora, la conexión, o si ya se estabilizó, seguimos, me cuentan, a ver, creo que están entrando, los que están entrando, parece que la señal, no está muy bien, si no les llega bien, la conexión, si se me corta, si se corta por mi lado, me avisan, y así yo cierro, y abro de nuevo el scope, y seguimos, por donde íbamos, o se pueden unir, en Google Hangouts, que lo tengo también, transmitiendo en directo, seguimos por aquí, seguimos por aquí, yo creo que sí, a ver, y decía, que hay, uno, tres, cuatro, cinco factores, que son los que nos obstaculizan, continuar con nuestros objetivos, y metas de salud, y bienestar, que son las que nos ayudan, a prevenir enfermedades, no transmitibles, incluido el cáncer, motivación, por un lado, información, falta de planificación, como ya decía, falta de apoyo, a veces pensamos, que podemos hacer las cosas solos, no nos apoyamos, en nuestros amigos, en nuestros familiares, en un coach, en un nutricionista, en un médico, en alguien que te guíe, y a veces es necesario, a veces sabemos, lo que tenemos que hacer, pero necesitamos a alguien, a quien rendirle cuentas, y ahí va el quinto factor, que es, la falta de rendición de cuentas, accountability, si, a veces es difícil, uno mismo, ser el que se fiscaliza, ser uno, uno mismo, el que, el que vigila, que cumple, que cumpla a uno mismo, no, es difícil, si tienes a otra persona, que está pendiente, que sabe cuáles son tus metas, y objetivos, y cuándo los debes cumplir, y que te lo esté recordando, y te esté motivando, es mucho más fácil, es mucho más fácil, y a eso es a lo que yo me, me dedico, y bueno, hay que, hay que vencer esas barreras, esas cinco barreras, que les mencionaba, y es importante también, que haya un abordaje integral, y por eso es que yo, reorienté mi carrera, de la medicina convencional, a una medicina, más basada, en el origen, de los problemas, en las causas, sobre todo, en las causas, relacionadas con el estilo de vida, si, hay que escuchar a nuestro cuerpo, hay que planificar, no debemos creer todo lo que escuchamos, hay que conseguir el apoyo adecuado, hay que ser positivos, tener paciencia con nosotros mismos, buscar, buscar siempre, y estar enfocados en el progreso, en el balance, y no, meramente, en la perfección, en que todo tenga que estar hecho al detalle, y que nunca me puedo resbalar, siempre van a haber contratiempos, pero tienes que tener a alguien que te apoye, tienes que tener una estrategia, y un plan en pie, para entrar en acción, cuando, cuando eso pase, si, y pues, del agua, y la actividad física, que era lo que seguía, ya les comenté, actividad física, la recomendación general, son 150 minutos por semana, más o menos, 30 minutos al día, 5 días a la semana, en mínimo, en cuanto a la alimentación, lo más importante, es que haya variedad, darle prioridad a los vegetales, y las frutas, que son los alimentos, que más evidencia tienen, de sus beneficios, para la salud, no negociable, más frutas, y vegetales, a ver, por acá algo pasó, por el Google Hangout, seguimos por acá, en Periscope, mis fieles de Periscope, y les decía, pues que sí, y parte de ver esa película completa, es tomar en cuenta, el impacto, de los hábitos que tenemos, y de nuestro estilo de vida, de las decisiones, que tomamos todos los días, en nuestra salud, ver las cosas, ver las cosas, de una perspectiva completa, desde el cuerpo, la mente, el espíritu, las creencias, que tenga la persona, la autoestima, que tenga la persona, la personalidad, de la persona, va a influir, en el hecho, de que una estrategia, funcione, más que la otra, de hecho, yo siempre, he sido partidaria, de la bioindividualidad, que significa, que no para todo el mundo, va a funcionar, la misma dieta, no a todo el mundo, le va bien el vegetarianismo, no a todo el mundo, le va bien el paleo, no a todo el mundo, le va bien, una dieta alta, en proteína animal, cada persona, su cuerpo, si bien tiene, una base fisiológica similar, funciona en forma diferente, y tiene diferentes sensibilidades, y hay que evaluar eso, a la hora de tomar decisiones, y no nada más, dejarse guiar por la corriente, usar estrategias efectivas, y bueno, una serie de medidas, que son las que veo, en mis programas de coaching, que otra cosa importante, que quería mencionarle, las dietas, las dietas están condenadas, a repetirse, mientras que los estilos de vida, los cambios en estilo de vida, son permanentes, y los cambios en estilo de vida, son la clave, para la prevención, de las enfermedades, que son las que, nos están matando, como humanidad, principalmente, que como dije al principio, esta transmisión, son el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, y, y el cáncer, y la diabetes, me faltaba, me faltaba mencionar, y la diabetes, así que, todo esto está, en nuestras manos, me alegra mucho, que hayan participado, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer, cualquier comentario, acerca de sus experiencias, con sus hábitos, con su, con su estilo de vida, y, bueno, quiero, quise hacer este scope, para compartir mi visión, acerca de la salud, el estilo de vida, el bienestar integral, la prevención, de este tipo de enfermedades, que les comentaba, y decirles, que realmente, la salud, yo la veo, como un, como un recurso, la salud, para mí, es un recurso, que nos ayuda, a hacer, lo que queremos hacer, con nuestras vidas, en una forma, más eficiente, y nos ayuda, a disfrutar, nos permite, disfrutar la vida, en forma adecuada, de la vida, y de las personas, que tenemos a nuestro alrededor, nuestra experiencia, y que podamos realizar, nuestro propósito de vida, entonces, de eso se trata, mi filosofía, en cuanto a bienestar, y a eso me dedico, de trabajar, en ayudarlos, a hacer cambios profundos, sostenibles, cambios duraderos, y, como parte, de esa filosofía, he creado un programa, que les voy a compartir, ahorita, el programa se llama, el lunes empiezo, porque, como todos sabemos, los lunes son los días, de las promesas, en que prometemos, que vamos a cambiar, nuestro estilo de vida, vamos a dejar de comer, X o Y cosas, vamos a empezar a ejercitarnos, y la mayoría de las veces, eso se queda en cero, así que, quiero compartir con ustedes, este programa, que ya está empezando, este lunes que viene, 5 de octubre, van a ser, 5 semanas cargadas, de muchos recursos, información, y mucha motivación, de la mano, de su servidora, para guiarlos, para enseñarles, las cosas esenciales, las cosas básicas, que ustedes necesitan saber, para poder, llevar un estilo de vida saludable, para poder tener, un peso adecuado, para poder tener, buenos niveles de energía, para sentirse, verse, y vivir como se merecen, entonces, de eso se trata, ese programa, el lunes empiezo, no solamente, les voy a dar, planes de comida, técnicas para manejar, el estrés, técnicas de meal prepping, y meal planning, y una serie, de información y estrategia, sino también, les voy a, a explicar, y les voy a enseñar, como ustedes van a hacer, para que después, de que pasen esas, cinco semanas, llenas de información, ustedes puedan seguir, en ese mismo camino, y que no les pase, como todos los lunes, que prometan, y no cumplen, y de eso se trata, este programa, el lunes empiezo, que la información, la pueden encontrar, en esta página web, bit.ly, el lunes empiezo 1, el lunes empiezo 1, si quieren tener, más información, acerca del programa, el registro, está a punto, de llenarse, el pre registro, ya está lleno, pero todavía, hay algunos cupos, de personas, que todavía, no han confirmado, así que si están, comprometidos, realmente, con hacer, de este último trimestre, del año, el año, en que hacen cambios, el periodo, en que hacen cambios, duradero, y quieren cerrar, el 2015, en el camino correcto, dejar de prometer, y no cumplir, empezar el año 2016, encaminados, en el estilo, de vida saludable, y dejar ese círculo, vicioso de las dietas, yo les recomiendo, de verdad, que se unan al grupo, va a ser un programa, grupal, 100% online, vamos a romper, esas excusas, esos obstáculos, de no tengo tiempo, de no tengo dinero, porque realmente, es un programa, que para todo el contenido, y el tiempo que dura, es súper, súper accesible, de hecho, el valor realmente, es mucho mayor, y el costo, es realmente, el de una consulta mía, básicamente, y son cinco semanas, de material, son, son esto, completamente online, así que lo pueden, hola, que tal, como estas, ya estamos cerrando, estoy en Periscope, como estas, estamos, estoy aquí también, estoy multitasking, en Periscope, y en Google Hangouts, y estaba cerrando, compartiéndoles acerca del programa, ya después de haber hablado, acerca de la relación, entre nuestro estilo de vida, la prevención, y el bienestar integral, y bueno, les decía que, que bueno, que es un programa, bastante cargado, cinco semanas, va a ser online, de manera que ustedes, se van a poder conectar, donde quiera que estén, cuando salgan del trabajo, los lunes en la noche, lunes a las siete de la noche, van a recibir, todo el material, de apoyo, de cada módulo, y van a estar, en un grupo privado, también de Facebook, para que me tengan, a su disposición, todos los días, para hacer las preguntas, que quieran hacer, van a tener un plan, de comida, lista de supermercado, y todo lo que tiene, un plan completo, de transformación, de estilo de vida, así que, para los que no han visto, la página web, esta es la página web, el lunes, empiezo, uno, la primera edición, del programa, por ser una edición, de introducción, el costo también, es mucho menor, realmente, yo lo que quiero, es estimularlo, sobre todo, en este mes, que es el mes de la prevención, enfocado más que nada, al cáncer, estimularlos, a que tomen las riendas, de su salud, a que tomen decisión, empiecen a tomar, y aprendan a tomar decisiones, que vayan, acorde, y que sean armónicas, con sus metas, de salud, de bienestar, de fitness, de peso, y de todo lo demás, y que aprendan a hacer cosas, que les vayan a durar, no se trata, de hacer dietas, todos los meses, o cada dos meses, sino, de aprender, tener las herramientas, y aprender a tomar las decisiones, que les van a durar, el resto de sus días, y que les van a poder transmitir, a sus familias también, sobre todo, los que son padres, mientras más pronto, implementan estos hábitos, saludables, así mismo, se los van a poder, transmitir a su familia, a sus amigos, y a todo el que entre, en contacto con ustedes, así que les agradezco mucho, por haberse conectado conmigo hoy, fue un scope largo, fue el primer Google Hangout, y fue también largo, pero fue, fue chévere poder, interactuar con ustedes, y nos vemos por allí pronto, síganme en las redes sociales, yo estoy en, en Instagram, bastante, bastante frecuente, estoy, como Proj Wellness, P-R-O-J Wellness, que es con doble L y doble S, en todas las redes, estoy con el mismo handle, así que me van a poder encontrar fácil, para que, para que vean los tips, para que me hagan todas las preguntas, por ahí subo recetas, de todo un poquito, así que, gracias por conectarse, y como todos los scopes, me despido, eh, dándoles las gracias por participar, y, recordándoles, que le den a su cuerpo, y a su mente, lo que necesitan, para llevarlos a ustedes, a donde quieren llegar, me despido, yo soy Graciela Dixon, médico y wellness coach, de Project Wellness, en una misión de guiarlos, motivarlos, y educarlos, a tomar decisiones, que vayan de la mano, con su salud, y bienestar, para que puedan seguir, su propósito de vida, así que, eso es todo por hoy, nos vemos probablemente, mañana, mañana voy a hacer un scope, Tere, Tere saludos, estamos cerrando ya el scope, pero vas a poder ver el replay, Juan, se está uniendo un montón de gente, saludo Juan, bienvenido, estoy cerrando el scope, pero vas a poder ver el replay, compartan este, este, el scope con sus amigos, para que se puedan, se puedan conectar, y ver la grabación, y pues nos podamos conectar, en las redes, y podamos ir conversando, mañana vamos a hablar, acerca del autosabotaje, que es también, una cascarita de guineo, que nos ponemos nosotros mismos, en el camino, y les voy a explicar, cómo nos autosaboteamos, por qué ocurre eso, y qué tenemos que hacer, para salir de ese círculo vicioso, a propósito de un artículo, que publiqué hoy, en mi página web, que es projectwellness.com.pa, lo pueden leer, mañana vamos a conversar sobre eso, me van a poder comentar, sus experiencias, y hacer todas las preguntas, que quieran, acerca de ese, y cualquier otro tema, de salud y bienestar, así que me despido, buenas noches, que tengan un excelente mes, recuerden que es el último trimestre, del año, aprovechémoslo, cumplamos, revisemos las metas, del 2015 como anda, y empecemos a tomar decisiones, y a plantearnos, las nuevas para el 2016, así que buenas noches, hasta luego, y gracias por participar.